Nos encontramos en la comuna de San Ramón con una nueva instancia para hablar acerca del cambio climático y también hemos hablado con los vecinos y las comunidades acerca de BioCiudad, nuestro proyecto estratégico de cara al 2030. Es importante que desde pequeños se informen de cómo está la realidad ambiental, ecológica de nuestra tierra. Me pareció importante, interesante y cosas que uno tampoco no sabía mucho, entonces aprendí bastante. Tenemos que dejar para el futuro, para nuestros nietos, los bisnietos, cuidar el planeta, que es muy linda la vida, la naturaleza y la sala muy interesante, me encantó. Creo que es un medio, es una instancia como para comunicarnos, para saber, para conocer más adentro, más profundamente acerca de lo que pasa con el agua en este momento. Es importante seguir tomando conciencia por el cambio climático, este aumento de temperatura sigue, la sequía no ha terminado, pero no sabemos qué va a venir después, por lo tanto cuidemos el recurso y ahí Aguas Andinas claramente está haciendo mucho para mantener una ciudad más resiliente. ¡Gracias!